¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me encontré con un artículo lamentable de IGN. ¡Otra vez no! Ya nos hemos acostumbrado a que la prensa progre de videojuegos dé toda la vergüenza ajena del mundo. Están empeñados en demostrárnoslo cada día, sobre todo últimamente, con su posicionamiento a favor de compañías como Sweet Baby Inc. ¡Usted no aprende, ¿verdad? Y cómo no, atacando a los jugadores. En este caso toca llamaros racistas. Resulta que IGN ha redactado un artículo lamentable y bochornoso, dándonos una serie de motivos por los que el juego de Resident Evil 5 no se puede rehacer. ¡Ah, aquí vamos de nuevo! Es decir, no se puede hacer un remake de Resident Evil 5. Según IGN, Capcom aquí tendría la oportunidad de oro para reescribir la historia de Resident Evil e ignorar lo que para ellos es lo más importante de todo, su ambientación profundamente racista. ¡Me da asco! Sí, recordad Resident Evil 5, ese juego ambientado en África, en donde el virus uroboros afectaba a la población local, que, o casualidad, son africanos. Es decir, negros. Y es que parece que puedes ambientar un juego donde te dé la gana. Donde te dé la gana menos en África, ¿se entiende? Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Porque puede que hayan redactores tremendamente sensibles, que 15 años después se van a poner a llorar y a ser tremendo berrinche porque eres un racista. Demostrando, además, que los racistas son ellos. Pero bueno, eso es algo que ya sabemos. Si quieres ver hasta qué punto puede llegar a desvariar la prensa progre, acompáñame en este vídeo. ¡Adelante con la intro! Aquí tenemos el artículo. El juego de Resident Evil que no se puede rehacer. Es hora de reescribir, no de rehacer. Ya está. Ellos han decidido que el juego no puede tener un remake y han tomado esa decisión por Capcom. Y tú, que callas la puta boca. El artículo comienza apuntando hacia lo más obvio. Respuesta ingeniosa. Tu madre. Y es que si el año pasado Resident Evil 4 tuvo un lanzamiento con un remake, pues el orden cronológico de las cosas nos haría pensar que el próximo obviamente será un remake de Resident Evil 5. El caso es que para IGN hay numerosas razones por las que la decisión debería de ser reescribir la historia por completo. Y antes de llegar a hablar de lo que realmente quieren hablar, que es el racismo, porque para eso han escrito este artículo, el redactor se dedica a darnos una serie de argumentos peregrinos, como que, por ejemplo, el videojuego seguía la estética de la época cuando eran muy populares los juegos tipo Gears of War o Call of Duty. Diciendo que es un juego muy feo y muy difícil de manejar. Ya sabéis que uno de los reclamos de los progresitos en la actualidad es que los videojuegos son muy difíciles y que la dificultad de los juegos les oprime. Y sí, es verdad, el juego tiene ese tipo de estética. Es lo que estaba de moda en aquel momento. Esta razón es bastante absurda. Pero bueno, vamos a ver qué más cosas nos dice. Otro de los motivos que nos da es que los enemigos se presentan en oleadas, a las que abatir con un armamento cada vez más potente, presentándolas como carne de cañón, como si eso no hubiera pasado en un Resident Evil antes. Otro de los motivos que da es que los diseños de escenarios no son tan memorables como la Mansión Spencer. Ya, claro, es que la Mansión Spencer es mítica. Tanto libros, como películas, como cómics, como varias versiones del primer Resident Evil, la han recreado. Es lógico, es algo mítico. Es verdad, no hay ningún escenario de Resident Evil 5 que sea tan memorable, obviamente. Pero ya por eso no significa que no merezca un remake. De momento estas son las razones que ha dado este artículo. Que se parece demasiado a Call of Duty, que los zombies vienen en oleadas, y que no tiene escenarios memorables como la Mansión Spencer. Eh... Vale, no voy a hacer ningún comentario al respecto acerca de eso. Otro de los argumentos que nos da es que un remake fiel de Resident Evil 5 rompería la racha de 7 años brillantes de survival horror de Capcom. Como si no pudieran seguir con esa racha por sacar un remake de Resident Evil 5. Es decir, ya de entrada él piensa que va a ser malo. Pero después del mucho texto, con estos argumentos tan absurdos, llega al punto que quería remarcar. Para tirarse el resto del artículo hablando de racismo. Y yo lo que creo que está pasando aquí, con el tema este de haber metido este tanto texto con motivos ridículos de por qué el Resident Evil 5 es un juego que no le gusta al autor, es que cada vez tienen más reparo a hablar de lo que realmente quieren hablar. Y le tienen bastante miedo a las reacciones de la gente porque saben que sus opiniones son ridículas. Mantienen estas opiniones única y exclusivamente porque son las correctas que tienen que mantener dentro de la industria en la que trabajan, el periodismo de videojuegos. Pero ellos saben perfectamente que han perdido al público, han perdido a la audiencia. De hecho, son el asmerreír de la audiencia. Pero claro, sus jefes les pedirán que hablen de estas cosas. Cuantas más causas de justicia social puedan defender, más contentos estarán todos los inversores progres que les están dando la pasta. Entonces tampoco nos puede extrañar. El caso es que sí. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, y 7 párrafos, este redactor por fin hace acopio de toda su valentía y decide quedar en ridículo. La representación de África como el continente oscuro en Resident Evil 5 es dañina. Y aquí es donde empieza toda la diatriba. El problema más notorio de Resident Evil 5, el racismo. El racismo. Ambientado en un país ficticio de África Occidental, los principales antagonistas de Resident Evil 5 son los negros. Sí, técnicamente es el virus uroboros contra el que lucha el protagonista Chris Redfield, pero el anfitrión del parásito es representado como una nación de turbas y primitivos que son violentos incluso antes de infectarse. Intencionalmente o no, Resident Evil 5 posiciona a África como el continente oscuro, un mundo incivilizado que alberga una población enferma que necesita ser asesinada a tiros mediante la intervención occidental en nombre de la seguridad global. Pero yo aquí pienso una cosa y los que no están infectados quiero decir, todos sabemos que en Resident Evil una vez que el virus te infecta y te convierte en un monstruo o en un zombie, la única alternativa es la muerte. Quiero decir, hay más gente en África que todavía no ha sido infectada. Esa gente no merece la pena ser salvada. Eso es racismo. Este trato insensible hacia las personas de color fue debatido acaloradamente incluso en el trailer debut de Buzz 22.5. Pero es que no es trato insensible a las personas de color. Es trato insensible a las personas infectadas para salvaguardar la seguridad y la salud de las personas que en primera instancia viven en África y que todavía no han sido infectadas. Con escritores como Enne Guy Coe y Steven Tophal señalando las imágenes incómodas y poscoloniales del juego. Los argumentos y artículos de opinión continuaron hasta bien entrada a la ventana de lanzamiento del juego y la exeditora en jefe de IGN, Hilary Goldstein, también luchó con el tema. Pero eso era 2009, una época en la que la raza era aparentemente más un debate que una realidad. En la década de 2020, en un mundo posterior a Black Lives Matter, solo hay una respuesta aceptable ante un hombre blanco disparando a oleadas de africanos durante un videojuego completo. A oleadas de africanos, no, a oleadas de infectados. Es posible que los remakes puedan redefinir su material original, pero hay tantos cambios que puedes hacer hasta que no sea un remake en absoluto, sino un juego completamente nuevo. Y si sacas a África de Resident Evil 5, sigue siendo Resident Evil 5, incluso con una visión mucho mejor y más sensible del continente. Tal vez una con un protagonista negro y una mirada más empática al brote. Con un protagonista negro. Pero IGN, ya habéis dicho que el juego no tiene un protagonista negro. ¿Y entonces qué es Shiba Alomar? ¿Qué pasa? Que Shiba Alomar no existe. Este es el protagonista jugable, negro del juego. ¿Os habéis olvidado de ella? Pero es que además en la primera miniatura del artículo, la propia Shiba Alomar salía en ella. Aquí la tienen. La han tenido que cambiar porque en Twitter se estaba riendo todo el mundo de ellos. Vamos ya a Twitter porque el artículo es lamentable. Aquí Tyler nos dice lo siguiente. A mi modo de ver, los virus realmente no les importan sus objetivos, ya sean sociedades civilizadas o personas de tribus. Si un zombie sale y te ataca, querrás sobrevivir. Si realmente queremos igualdad para todos en los medios, eso incluye a los zombies sin importar su raza o su procedencia. Y es que en el artículo de IGN se menciona que Resident Evil 4 es un juegazo increíble. Pero es que les da igual que Resident Evil 4 haya sido ambientado en España. Y este meme lo resume perfectamente. Ja, ja, ja. Qué divertido es matar a granjeros de clase baja españoles. No, no puedes jugar Resident Evil 5 después de los sucesos del BLM. Es que así de patéticos son. Pero es que lo más gracioso de todo esto, chicos, ¿queréis saber lo que es? Esta es la publicación en Twitter de IGN publicitando el artículo. Publicación que IGN decidió que nadie podría responder porque ellos siempre tiran la piedra y esconden la mano. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Y resulta que la comunidad de Twitter acabó poniéndoles esta nota de la comunidad que dice lo siguiente. Este artículo malinterpreta la historia de Resident Evil 5. IGN calificó al Resident Evil 5 original con un 9 sobre 10. Increíble, chicos, y aquí está. Fijaos qué reseña tan larga hizo el propio IGN en marzo de 2009. Esta reseña pormenorizada es increíble, larguísima. Y mira, aquí sí sale y Balomar. Aquí no se han olvidado de ella. Larguísima, súper minuciosa, hasta con entrevistas a los creadores. Y aquí su veredicto. Con Resident Evil 5, Capcom se ha alejado de muchas de las convenciones de terror de supervivencia en las que fue pionera. El espeluznante suspenso de los juegos anteriores ha sido reemplazado por una intensidad llena de acción que instantáneamente atraerá a algunos jugadores y decepcionará a otros. Como juego de acción, Resident Evil 5 es un éxito y ofrece una gran rejugabilidad a través de la recolectación de elementos, mejoras de armas, búsqueda de puntuajes y el modo mercenarios desbloqueable. Pero esto no es un suave empujón a la fórmula de los principales juegos Resident Evil anteriores. Es una evolución. Y si puedes aceptarlo así, es posible que te encante Resident Evil 5. Y aquí tenéis la puntuación. IGN le puso un 9 sobre 10. Allá por el lejano año 2009. Pero ¿sabéis qué cosas hacía IGN tan bien por esa época? ¡Casinos y furcias! Tener una sección que se llamaba Paybology donde encontraban modelos medio desnudas y las publicitaban en su web. Estos que te dan lecciones de moral, los que te vienen a educar sobre todo lo políticamente correcto que hay que ser para jugar a un videojuego, son los que de verdad tienen mucho que ocultar. Como dice Learning the Law, cada vez que veas a estos acosadores que demandan reescribir o censurar el Resident Evil 5, recuerda que son los mismos que tienen esqueletos en el armario, no vosotros, disfrutadores de videojuegos. Y es que ya estamos altos de recibir lecciones de gente tan cobarde que para poder tener razón tienen que bloquear los comentarios y esconderse detrás de un artículo absurdo. Otra de las cosas que ha salido a la luz en estos días ha sido este clip de TJ Store, desarrollador del videojuego, que dijo lo siguiente ante las acusaciones de racismo que ya se hacían en aquel entonces. Está en África, ha sido en la Antártida, ha sido, creo, en España, ha sido en el Medio Oeste, entonces no fue racista, ¿por qué deberías ser racista ahora? Está en África, diviértete con el juego, jugar el juego. No fue racista cuando Resident Evil 4, Leon tiene que acabar con todos los granjeros españoles. No ha sido racismo en Resident Evil 6 cuando Leon tuvo que acabar con todos los asiáticos infectados. ¿Por qué tendría que ser racismo ahora? ¿Solo porque hay diseños como estos en donde los infectados son miembros de alguna tribu? ¿Qué pasa? Que las tribus no existen. Ya no se puede hacer nada, ya no se pueden representar en ninguna ficción. Y ahora vamos a ver esta pequeña conversación sobre este asunto entre Eric Yulay y Nerdroti, porque creo que tienen algunos puntos interesantes. Este es el declive de la prensa de videojuegos. Pensaban que eran los creadores de opiniones y se han dado cuenta que están solos. Y están solos porque han decidido atacar al público. Porque han decidido recriminarle comportamientos al público. Y el público son gente bastante mayorcita que lo único que quiere es divertirse. Hace un tiempo y eso es lo que las corporaciones seguían. Están solos en ese poder. Están solos en ese poder. Y lo han perdido completamente porque no tenían integridad. Se han convertido activistas. Se han convertido por activistas. Y nunca, nunca, nunca han podido esconder su desdain por ustedes y yo. El fan, el gamer, el fan de la película. No pueden esconder el desdain porque somos los que te dicen lo que es la vida. los tiempos han cambiado, hermoso. Somos la media ahora. Y es que es cierto. ¿Qué clase de medio de comunicación eres? ¿Qué tan borracho de poder tienes que estar para que un artículo lo presentes con los comentarios bloqueados? Y es que es cierto, chicos, ellos ya no son los medios. Simplemente le hacen el juego a los activistas de turno porque ahora el enemigo eres tú, el consumidor. ¿Vas a seguir dándoles el gusto? Supongo que no. No sé si en el futuro saldrá un hipotético juego de Resident Evil 5 remake, pero de una cosa estoy segura. Si Capcom les hace caso a esta gente y decide plegarse ante el pensamiento progre occidental y como consecuencia de ello decide escribir toda la historia para que Resident Evil 5 no esté ambientado en África, nadie va a querer jugarlo y probablemente acabe siendo el menos vendido. Y es que hay una cosa que está clara. Si quieres tener éxito, tienes que hacer lo opuesto a lo que te diga un progre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡Chao!